Estrena un diálogo, la boda de Belén Y mira como dice Anda, goza, goza Mañana por la mañana Tira, tira La casa por la ventana Todo el mundo está esperando el acontecimiento Se respira buen ambiente, se ve movimiento Belén se va a casar el sábado en el barrio Si quiere para la fiesta muchos invitados Belén se entregó al amor que encontró en su pareja Y para sellar reunión el sábado en el barrio Celebrará su fiesta Llegó la combinación perfecta No importa y no lo que diga la gente Belén se va a casar Mañana por la mañana Dicen que va a tirar La casa por la ventana Dicen que se va a casar Mañana por la mañana Aunque tenga que empeñar El cubo y la balancana Belén Belén se va a casar Mañana por la mañana Dicen que va a tirar La casa por la ventana La casa por la ventana ¿Quién pagará la cena Y los bocaditos Ay caballero no tenga pena Que la botella la pone más dorito No te rebate ni te puse ni te pate Oye mira, la boda de Belén No te rebate ni se puse ni te pate La gente del barrio La gente del rebuque No te puse ni te pate No te rebate ni te puse ni te pate